Domingo Flamingo y hacemos un tipo de música que describimos como universalmente amigable. Significando esto, varias cosas, pero la principal. Si llegaran especies alienígenas a la Tierra y tuvieran que escuchar alguna música, propondríamos, si no por ser nosotros, nuestra música. El es Tito, yo estoy todo. Vengo de una dimensión distante, dispuesto a disfrutar el día y aprender de las tragedias que me pasen. Te dictaré una frase, tu dictamina. Si mi rima necesito, no disfraces. Dime si el dinero y los diamantes son capaces de comparar algo de disciplina. Dibujo a Dios diciendo adiós mientras dispones a bajar telón. Después se cierran las cortinas. ¿Será que es distinto la forma en que dirige y dicta sus gestos, discursos y líneas? Tras bambalinas. ¿Será que de verdad no es tan difícil disfrutar la vida? De disfrutar la vida. Yo gracias al Flamingo me distingo. Me siento parte de algo grande, dinámico y distinto. Desenfrenado, irreverente, vivo. Dime si no es dinamita para tus oídos. Desenfrenado, irreverente, vivo. Dime si no es dinamita para... ¡Nos vemos! Dispongo un desfile de letras dispersas Dirigidas por una metáfora Son disparates y parábolas El clima está como para volar Yo disipo nubes cruzando rimas en diagonal Ha sido un día normal Difícilmente me dirijo Decidido hacia la puerta principal y ya Diciembre asoma la distancia Con su discreción descomunal Tú dimes y redimes Pecadores que han obrado mal Y buscan divulgar Que el diluvio del amor pasa una vez y ya Dirígete hacia el mar allá Allá donde acaba el más allá Allá, allá Dirígete hacia el más allá Allá donde acaba el mar allá Allá, allá Dirígete hacia el mar allá Dirígete hacia el más allá Allá, allá Da… 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, nosotros somos Domingo Flamingo. Nos pueden seguir como Domingo Flamingo MX en nuestras redes sociales. Gracias por sintonizar la sesión del Sofá. Ahorita Tito les va a decir cómo seguir al Sofá en las redes sociales. ¡Suscríbete al Sofá en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados, en YouTube! ¿Cómo? ¡Felicidades por insistir, bros!